Hace tiempo me dijeron otra vez de Google Plus que había un tema buscando una pista y que no la encontraba. La pista se llama Ángel, la canción perdón se llama Ángel, la pista hice y llevo varias. Una de ellas es esta. Voy a cantar. Ángel, que te acercas cada noche al caer el sol y sueño, ángel y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno, ángel. Ángel, que me tocas y en el cuerpo siento renacer la vida, ángel, y me quites mi corona llena de dolor y estina. Ángel, que me subes con tus alas hacia el rincón del cielo. Ángel, y haces que este pobre diablo crea en el amor de nuevo. Ángel, tú eres mi ángel. Ángel, tienes toda la belleza que en una mujer buscaba. Ángel, eres la más peligrosa tentación del alma. Ángel, que te entregas al deseo de este pecado sin miedo. Ángel, tú eres mi ángel. ¡Gracias! ¿Qué me dices que lo mucho debe terminar? ¡Y lloro! ¡Ángel! Entendiendo que el infierno no se puede estar ¡Y tú lloras! ¡Ángel! ¿Qué te alejas cada día salir el sol de nuevo? ¡Ángel! ¿Qué te inventa cada noche en mi imaginación? ¡Te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!